A más de dos semanas de que el tornado en Dallas arrasara con los hogares y negocios de cientos de personas, los afectados ahora luchan por salir adelante. Así es, hoy conocimos que hay posibilidad de que los indocumentados damnificados tengan acceso a ayuda federal, pero hay riesgos. Cintia Cano estuvo investigando y nos tiene los detalles. Adelante, Cintia, explícanos. Compañeros, buenas noches. Es muy importante recalcar que nuestra área aún no ha sido, bueno, no se determina que sea una zona de desastre por FEMA, así que estos fondos aún no están disponibles para nadie. Sin embargo, hoy esta agencia aclaró de que hay maneras de que las personas indocumentadas afectadas también reciban asistencia en caso de que esté disponible. Con tan solo una lámpara, el ensamblaje de Marcos continúa en este negocio del noroeste de Dallas. Seguimos trabajando con generadores. Y es que el señor Miguel Ángel Mendoza dice que corrió con suerte. Su local es uno de pocos que sigue en pie tras el paso del tornado por esta zona comercial. Y dice mientras cuenten con cuatro paredes, el trabajo sigue. Pero ahorita nos ha tocado vivir una gran experiencia sobre todo eso, pero aquí seguimos sobreviviendo. En las residencias cerca de aquí por la calle Walnut Hill y Marsh Lane, la señora María González y sus hijos tratan de sobrellevar los daños a su casa. Hay todos hechos bola, unos durmiendo en la cocina. Ella espera que el seguro pague por los daños, pero ¿qué pasará con aquellas personas que no contaban con seguro? Y temen pedir asistencia porque no están en el país legalmente. Hoy FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, nos aclaró de qué manera los inmigrantes sin estatus legal podrían recibir asistencia en caso de que se haga una declaración oficial. Según FEMA, se tiene que ser un ciudadano estadounidense o inmigrante legal para recibir ayuda financiera de los programas de FEMA. Sin embargo, usted podría aplicar en nombre de sus hijos si ellos son ciudadanos estadounidenses, menores de 18 años y si viven juntos. Pero hay un riesgo. FEMA dice que aunque no comparte la información con la Oficina de Inmigración o agencias del orden, los datos personales de los solicitantes quedan en los registros y podrían ser compartidos con agencias federales cuando los requieran. FEMA también recomienda que si usted tiene más dudas consulte con un abogado de inmigración. Recuerde que puede volver a ver este reportaje en nuestra página de internet o también a través de nuestra aplicación. Regreso con ustedes.